Es necesario poder rugir, inevitable saber gritar, es importante para sentir, siempre es un libre para cantar. La fiebre y te hace bien, es emocional y hay a disfrutar, volver a aprender y ser suave, volver y volver a bailar. Luz llama la reacción, luz llama la reacción, muy precisos modelitos, todos los que se han decidido. Luz llama la reacción, luz llama la reacción, como la luna quiero brillar, a estas piedras quiero bailar. Luz llama la reacción, luz llama la reacción, como la luna quiero brillar, a estas piedras quiero bailar. Es necesario querer latir, inevitable saber vibrar, es importante para vivir, siempre es un libre para cantar. Luz llama la reacción, luz llama la reacción, luz llama la reacción, muy precisos modelitos, todos los que se han decidido. Luz llama la reacción, luz llama la reacción, como la luna quiero brillar, a estas piedras quiero bailar. Luz llama la reacción, luz llama la reacción, a estas piedras quiero bailar. Hasta piedras quieren bailar Hasta piedras quieren bailar